Hola amigos de Youtube, aquí el Raider comentando el episodio 2 de supervivencia extrema en Minecraft Y debido a que tuvo muchos likes, voy a seguir subiendo Minecraft Como pueden ver, el mapa no me ha cargado y ya vino una puta araña Y la mate Ok, opciones de juego Le voy a hacer así para que cargue el mapa porque luego no me quiere cargar Tengo un boot en el pinche Minecraft que a veces no me carga el mapa No me carga a veces, me caigo al infinito como si fuera en un servidor todo laggeado, todo pirata, ya saben Ok amigos, debido a que el video tuvo muchos pero muy chirisimos likes Voy a seguir subiendo la serie porque veo que si les gusta Minecraft Y perdón por mi vocabulario Perdón por mi vocabulario insultando Mentando madres Y diciendo palabras mal como copiar Que es copiar, ya sé que es copiar señores Pero es que a mi luego no me... Lo que pasa es que yo no tengo el dialeto desarrollado Y ya me voy a morir, ya me voy a morir Ya me voy a morir Ya me voy a morir No, 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 no No, 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 no Oh, oh, no, no, no No, 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 no No, 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 perdí, perdí No, 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 no Hueco, 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 hueco Hueco, hueco como los que le hago a tu mamá ¿Qué pedo? Cáete pendejo Oh, shit Ok amigos, estoy atrapado Sin orgullo y sin honor Ok, casi me muero Por andar sanganeando Ya saben que sanganeando es pendejeando Y sí señores, ya sé que se dice copiar Con I, no con E Copiar es de copas Pero es que, como ya les había dicho Yo no tengo desarrollado mi dialecto Y Pues algunas palabras las digo así Vale madres No es que sea chilango, es que vale madres Así nomás Ok amigos, hay vacas, hay calaveras Y hay de todo Lo que voy a hacer es dormir Hacer la Mimi, ya saben Eh, como que hacer la Mimi Raiden Pues hacer una pequeña cama Y dormir una pequeña siesta Lamentablemente Ya saben que este es hardcore Y si bailo queso aquí, bailo queso en todo Ah, y también les quería hacer Un invitado, ay shit, F3 También les quería hacer Una cordial invitación Eh, a un grupo que voy a formar Este grupo va a ser para la gente Eh, que le gusten los animes Y a la gente Que quiera conocer el mundo del anime Yo sé que más del 50% De los suscriptores de este canal Son, este, fans del anime Como yo Que todo mundo se Se considera fan O los que no se consideran fans También y que quieren entrar Eh, como va a estar este grupo Yo debajo de la descripción De la descripción de este video Voy a dejar Un skate Eh, no es, no es el No es personal Lo voy a crear apenas ahorita Que también ya lo subí en mi canal principal Este, lo voy a crear apenas ahorita Que le voy a dejar debajo de la descripción Ese skate Eh, es para la gente Que quiera, este, convivir conmigo No conmigo Sino que convivamos todos Eh, hablando de anime Este, diciendo que nos pareció tal anime Diciendo que qué anime está bueno O qué anime has visto O todo eso, todo eso, todo eso Animes que no conozcamos entre nosotros ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Shit! Ok amigos, como pueden ver Fallecí en nombre de la paz Eh, vamos a eliminar el mundo Vamos a crear un mundo nuevo Eh O sea, es que los creepers son muy asesinos Koto y amigos Otra vez No de extremo Ok amigos, este Como les iba diciendo Eh, quiero crear un skate Y que ahí me agreguen ustedes Eh, la gente que le gusta de anime Y algunos días vamos a estar hablando Eh, vamos a estar hablando de los animes Por ejemplo, qué nos pareció tal anime O cómo está O a veces O vamos a ir a hacer puntos de vista O un debate de que no Cómo está ese anime O cómo lo hubieran mejorado más O cuándo va a salir un nuevo capítulo Si es que el anime todavía no ha finalizado O qué le hubieran puesto a ese anime Así vamos a hacer Es como, este Un grupo Un grupo Donde va a haber gente Gente Este, donde va a haber gente Ya sean hombres Mujeres Niños Niñas Abuelas Rucas Ancianas Borrachos Marihuanos Drogaditos Violadores Gays Todo eso Con tal que no insulten a la gente Eh, YouTube es diferente YouTube es, este Cuando es un video Se te salen los insultos Porque si hablas muchas groserías Pues te van a salir Eh, cuando estemos ahí No creo, no creo dejar de decir groserías Pero voy a intentar modular mi vocabulario Para respetar a las presentes A los omnipresentes Y pues nada amigos Este, lamentablemente Me mató el creeper Eh, pero no se preocupen Vamos a hacer como que no pasó nada Esa no valió No valió ¿Por qué no valió? Porque no vi el creeper Eh, ya saben que aquí los creepers Llegan silenciosamente Pero qué sabroso Como lo hacía este Facundo Ay, pero qué sabroso Ok amigos, este Y básicamente lo que quería decir Y pues subir el video Porque como estuvo 40 likes Y 12 dislikes Que es de la gente Que ya sé por qué se enojó Y pues quiero pedirles unas disculpas Este, la neta Este, miren Yo soy bien pinche macho Y acepto mis errores Yo pido disculpas Si los ofendí Pido disculpas Eh, no sé hablar Sí a huevo No sé Hablar Digo copiar En vez de copiar Copiar, eh Porque vamos a ir a copiar No a copiar A copiar Jejeje Ay, perdón amigos Es que la neta Estoy un poco marihuana No, estoy un poco loco De mi mente Estás loco Raiden Sí, ya lo sé Eh, si quieren la textura Del Minecraft Déjenlo en los comentarios Y yo en el tercer video De que suba Este Oh shit ¿Qué pasó aquí? Eh, yo en el tercer video Que suba de Minecraft Aquí en el canal De Cote y Amigos Pues se los voy a Se la voy a dejar el link Le voy a dejar el link Eh, si tienen una Una PC Que de por sí Se les laguea Con la textura normal Sin ofender No la usen Porque es de 64 Y sí laguea un poco La neta Y yo ahorita estoy grabando A 20 FPS Y se supone que me tienen Que regalar a 50 Increíble, ¿no? Sí, señores Créanlo Ok, vamos a recoger comida Porque hace ratos Nos valimos queso O valí queso Porque me mataron Eh, aguante No sé cuánto llevo De grabación Voy a parar el video Tantito Oh, ¿qué pedo Con esa madre, güey? Era Obrine Hola No lo mereces No, no, no Ok, vamos a pausar El video tantito Y ahorita vengo No sé cuánto llevo De grabación Bueno, llevo de grabación Como Llevo de grabación Como 7 minutos Este, vamos a hacer Otros 4 Ok, ¿en qué estaba? Ah, sí, amigos Este, por favor La gente que quiera Conocer animes O les guste el anime Agreguen el skate Aquí abajo Eh Básicamente La regla número 1 No va a ser Bueno, sí Ya chingues madre No va a haber reglas El pedo es que no No estén ahí de No estén ahí de güeyes Insultando a otra A otra gente ¿Qué gente puede entrar? A qué gente Es bienvenida Toda clase de gente Que quiera conocer animes Toda De cualquier edad No importa Eh, porque Obvio que chicos y grandes Este Pues pueden convivir bien ¿No? Eh, esta cosa Yo no la hago por dinero Esta cosa yo no la hago Porque me van a pagar Esta cosa yo no la hago Por nada de eso ¿Por qué hago esto? Porque a mí me gustan Los animes Y es mi Es como mi pasión Y el de los elotes felices Acaba de pitar Que yo siempre Que yo siempre le compro Los otros felices Pero ahorita estoy grabando Y se tiene que esperar Vamos a recoger hongos Porque Porque son ricos Y son alucilógenos Ok, vamos a matar gallinas Eh, para poder Este Cocinar la carne Porque ya saben Que hace rato morí Porque no tenía comida Y fui a buscar comida Ya saben Que los creepers Son traidores Eh 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 Oh Ricos plátanos Tengo yo Un foreign Quiero tu mar Ah no, ya perdón Me emocioné Y básicamente Va a ser eso señores Que yo Eh Quiero hacer un grupo Social Un social Isimilir Isimilir Isimilirísimo Está pasando una patrulla De puta madre De puta madre La nota Y pues yo quiero Socializar con ustedes Señores Y mucha gente Muchos youtuberos Tal vez no lo hagan O si lo hacen Pero Yo quiero solicitar con ustedes Quiero hablar con ustedes Quiero comentar con ustedes Quiero opinar con ustedes Y quiero hacer muchas cosas Con ustedes No pervertidas Eh Cosas de bien No sé cuando suben este video Lo estoy grabando Día sábado Tal vez lo suban el lunes O el domingo Si 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 Gera Bueno no creo Si Gera me ama mucho Tal vez lo suba antes Ay no es cierto Pero pedo Ay Dios Como me gusta trolear Ok amigos Este Creo que ya va a acabar El video por aquí Eh Que les iba a decir Te les iba a decir Que Si señores Este va Eso va a ser todo por hoy Ya en el tercer video Voy a decir Quienes 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 Están en el grupo Y pues Para seguir invitándolos El skate Va a ser debajo De la descripción Mi canal También Este También va a ser En mi canal Este A mi no me gusta Bueno si En real A mi No me importa Si me dicen Spawnero Ay no es cierto Pero si Para eso es el canal Creo Para darte a conocer Nomás que yo en este canal Como que ya tengo algo más Algo Yo en este canal Siento algo especial Eh No son fantasías Gays No lo crean Siento algo especial En este canal Porque La neta yo Yo conocí al Koto Cuando tenía como 50 suscriptores Nomás que ahorita Como ya casi No me conectaba En skate Pues me borró Del skate Así señores Me borró Pero no hay pedo No me importa Y pues yo este canal Este siento algo especial Porque hay gente Que si merece la pena La neta Y pues creo que Hasta aquí lo vamos a dejar Este No se olviden Skate Debajo de la descripción Eh También síganme en Twitter Y en Facebook Que ahí voy a dar Voy a dar publicaciones De cuando se va De cuando Se van a hacer Así las juntas O la convivencia Y pues si ustedes Se quieren agregar Por ejemplo Yo llamo a una persona Me llamen Y agrego más personas Si se quieren agregar Entre ustedes Agreguense No hay pedo Y tal vez también Haga una La página de Facebook Va a ser como la del anime Obvio Ahí voy a comentar Voy a dejar todo También la de Twitter Este Están en mi canal Ahí las buscan Bla 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 Bueno Creo que esto va a ser todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós